Que Dios le bendiga, este es el centro de mesa que hicimos así bien rapidito, sencillo y queda bonito pero hoy vamos a hacer algo más grande, un poquito más elegante, necesitamos siempre yo quiero ponerle algo más diferente, voy a quitarle esto, voy a dejar eso vamos a necesitar el lecho, vamos a necesitar este como se llama, de diferentes hojas pero también vamos a necesitar guirnaldas para que se mire navideño y lo vamos a hacer como para una mesa larga, no cuadrada ni redonda, sino larga más de lo normal entonces vamos a empezar poniendo el lecho ¿sabe? cuando uno a veces le regalan arreglos florales y a veces son artificiales es bueno no botar todo lo que trae el arreglo porque eso mismo puede servir para hacer algo, ir reciclando lo que uno le va quedando en la casa entonces vamos a ir poniendo voy a quitar esto para que ustedes vayan viendo el proceso bueno, vamos a ir poniendo este es oasis pero es oasis para artificial, no es para natural hacer un arreglo es bien sencillo pero lo que tiene es que ir haciéndolo conforme a usted le va quedando en el momento para que no se sienta difícil vaya, miren aquí ya pusimos las hojas del lecho aquí tenemos todo esto lo podemos ir clavando en el oasis la cosa es que vaya quedando tupido ahora le vamos a ir poniendo diferentes hojas aquí tengo unas amarillas y fíjense que todas estas hojas yo ya las ocupé así que ya esto es reciclaje para mí este vamos a ponerle unas pascuas la cosa es que se vea el cilindro de vidrio no queremos que lo tape vamos a ponerle más el lecho a las orillas entonces vamos a ponerle más a cose se podemos ponerle de diferentes flores y los se mira ahorita un poco bien verde pero ya le voy a empezar a poner color y y y y